Es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Ha llegado la Semana Santa. Realmente esta no será una Semana Santa, porque así lo señala el manaque. ¿Será santa esta semana si durante ella dedicamos espacio y tiempo para pensar en Jesús, para leer su palabra, conocer su vida, hablar con Él por la oración y ayudarlo en la persona de los pobres? Si solo pensamos en ir a piscinas de tierra cálida o subir a excursiones en las montañas, si solo planeamos hacer turismo o deportes o tomar vacaciones y visitar lugares hasta ahora desconocidos, esta no será una Semana Santa, serán unos días de descanso. ¿Cuál será el sentido que cada uno de nosotros le dará a estos días de abril que están llegando? Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTBC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. RTBC Noticias, emisión central. ¡Gol! 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 Está destapado ahora el tren, la pilla, el tren, la pilla, 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 pilla. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 Fuerza, Freddy Rincón. La leyenda del fútbol colombiano vive horas muy críticas tras un accidente de tránsito en Cali. Freddy fue intervenido por una lesión muy grave en su cabeza. Tras dos horas y 45 minutos, fue trasladado a cuidado intensivo y su pronóstico es reservado. Aquí a la clínica Imbanaco, en el sur de Cali, han llegado familiares y amigos del exfutbolista para enviarle fuerza. Dicen los médicos que las próximas 72 horas son cruciales. Detalles en minutos. Rincón marcó uno de los goles más importantes en la historia de Colombia en los mundiales. Jugó en Real Madrid y es ídolo de Corinthians. Presidente Duque respaldó de nuevo al ejército en medio de nuevos cuestionamientos porque civiles habrían muerto en operación en Putumayo. Dolor e indignación en Bogotá. Acusan a padre de matar a golpes a su hija de ocho años. Para la fiscalía es un feminicidio. Buscan al enfermero acusado de abusar sexualmente de pacientes psiquiátricas. Siguen las emergencias por lluvias. A una niña la arrasó un río en Santander. Y hay alerta en varios puntos del Magdalena por diques y jarillones rotos. RTVC Noticias al lado de las familias que llegaron desplazadas a Buenaventura. Combates entre grupos ilegales los sacaron de sus parcelas. Presidente Duque ya está en Nueva York. Intervendrá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy tocó la campana en Wall Street. Guerra de Ucrania. Rusia intensificó las acciones contra Mariupol. Sube el pan. Precios de insumos e inflación de alimentos se sienten en las panaderías de los barrios. Esperen en Oportunidades. Hay oferta de empleo para mercaderistas e impulsadores en Nariño. Lunes de Emprendimiento. Hoy creatividad en medio de cultivos de plátano. Y en Deportes, la crónica de La Liga. Nacional, Tolima y Millonarios siguen ganando. Y en Cultura, tres obras recomendadas para ver en el Festival Iberoamericano de Teatro. Freddy Eusebio Rincón Valencia, una de las leyendas de la Selección Colombia, vive horas muy críticas luego de un accidente de tránsito en la ciudad de Cali. La camioneta en la que iba el exfutbolista se pasó un semáforo en rojo y un bus del sistema mío lo golpeó de manera violenta por un costado y justo en la silla donde iba Freddy. De inmediato fue trasladado a la clínica Imbanaco de la capital Vallecaucana donde el diagnóstico no es alentador. Trauma cráneo encefálico que lo tiene en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a cubrir esta noticia en directo desde Cali y con reportes sobre el aspecto deportivo con Vanessa Palacio allí desde Medellín. Comenzamos con Carlos Gutiérrez. Carlos, los últimos reportes de las autoridades que indican. Hola Mateo y televidentes, muy buenas noches. Bueno, básicamente hay que decir que Freddy Rincón en la mañana y tarde de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica que duró cerca de dos horas y 45 minutos. Luego fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Ha dicho el director médico de este centro asistencial ubicado aquí en el sur de Cali que su estado es crítico y las próximas 72 horas ese monitoreo va a ser crucial. Entre tanto las autoridades, específicamente el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dio a conocer una serie de detalles de este siniestro vial. Por ejemplo, que en la camioneta en que se desplazaba Freddy Rincón junto con otras tres personas no tenía seguro obligatorio. Además, el dueño del vehículo cual aparece registrado en la Autoridad de Movilidad de Cali presenta cuatro comparendos. Debe a la Autoridad de Movilidad de Cali más de dos millones cuatrocientos mil pesos. El estado de Freddy Rincón después de casi tres horas de cirugía es crítico. Teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía es muy crítica. Según las investigaciones de las autoridades, la camioneta en la que viajaba no tenía la documentación en regla. Un vehículo que tiene su SOA no cancelado y que está reportado por infracciones en el sistema de información de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali. Como se ve en el video, el conductor no respetó el semáforo en rojo. Al intentar pasar por la calle Quinta es impactado por el alimentador del mío que se desplazaba por el corredor vial. La prueba de alcoholemia al conductor del bus y a dos ocupantes del carro salió negativa. Las pruebas eran enviadas a la fiscalía. Se trata de un evento que ha significado lesiones, daños, daños materiales. Los vehículos fueron llevados a los patios de la Secretaría de Movilidad de Cali. Bueno, ¿y cómo se presentó este siniestro vial que ocurrió aquí en el sur de Cali, en el barrio San Fernando, específicamente en la carrera 34 con calle Quinta hacia las 4 y 35 de la madrugada? Fue tanto el impacto y la colisión entre estos dos vehículos, entre un bus del sistema de transporte masivo y un carro particular, que el bus quedó incrustado en una de las columnas de uno de los edificios que está en este punto de la ciudad. A las 4 de la mañana, el fuerte impacto de la camioneta en la que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón alertó a los vecinos del sector de la carrera Quinta con calle 34 en Cali. En el video se observa cómo justo al llegar al semáforo que se encontraba en rojo, el vehículo disminuye su velocidad, pero continúa su marcha. Tres segundos después, es impactado por un bus del sistema Mío. El golpe hizo que la camioneta saliera disparada cerca de 70 metros hasta terminar estrellada contra dos señales de tránsito sobre la acera. La fuerza del impacto se ve reflejada en esta viga de concreto que quedó destruida. La camioneta de placas OGR 410 recibió todo el impacto en la parte del copiloto donde se presume que iba el exfutbolista. No tenemos certeza de quién iba conduciendo la camioneta. Creemos que por el impacto el exfutbolista iba como copiloto más que como conductor. Freddy Rincón fue trasladado a la clínica Imbanaco en un estado crítico debido a la gravedad de las heridas. Que Freddy Eusebio Rincón ingresó esta mañana víctima de un trauma cranoencefálico severo. Sus condiciones son muy críticas. El exfutbolista fue auxiliado por un grupo de paramédicos que llegó al lugar del accidente, a dos cuadras del Estadio Pascual Guerrero, aquel que lo vio salir campeón en dos oportunidades con el América de Cali. Bueno, y a esa hora fueron ambulancias particulares las cuales trasladaron a los cuatro personas que resultaron heridas en este siniestro vial, al conductor de este bus de servicio urbano, a los tres ocupantes del vehículo particular, a Freddy Rincón, quien se encuentra aquí en la clínica Imbanaco, a una mujer de 43 años y a una joven de 20 años quienes fueron llevadas a la clínica Colombia. La mujer de 43 años no reviste mayor gravedad en su estado de salud. La joven de 20 salió del centro asistencial con heridas leves y se está buscando por parte de las autoridades una quinta persona. Al parecer sería el conductor del vehículo particular que chocó con este bus del sistema de transporte masivo. Las autoridades tienen plenamente identificada a esta persona y adelantan la búsqueda de esta persona. Entre tanto, aquí a las afueras de la clínica Imbanaco, en el sur de la ciudad, donde está siendo atendido esta estrella del fútbol colombiano, pues han llegado amigos, conocidos, admiradores de Freddy Rincón. Ellos desde aquí le han expresado y le han enviado fuerza de ánimo para que su estado de salud evolucione. Es confuso todo, pero bueno, creo que en este momento eso es lo de menos y nada. A la expectativa, orándole a Dios para que esas manos de Dios lo proteja y lo pueda sacar adelante. Vamos ahora a Medellín con Vanessa. Vanessa, cuéntenos usted cuál ha sido el recuerdo o el que tiene más presente hoy de Rincón, este hombre que le ha dado tantas alegrías a Colombia desde sus inicios, recordemos en Cali, luego en España, luego en Brasil, y que también ha sido su compañero de trabajo. Así es, Patricia, pues recuerdos maravillosos, muy recientes, es mi compañero de trabajo, tengo la fortuna de contar con él como panelista en un programa que hacemos en Winesports, así que recuerdos maravillosos, no solamente por siempre sus comentarios acertados, profundos y de contenido con el tema del fútbol, sino también por su alegría, por su alegría porque siempre llena la pantalla con esa sonrisa que tanto lo caracteriza. Y en lo futbolístico, pues es ídolo, es ídolo, Patricia, para todos nosotros los amantes del fútbol, creo que fue lo primero que yo pude ver, siendo muy pequeña, ese Mundial del 90, ese gol que le marca Alemania, y de ahí para allá, pues sus tres participaciones en mundiales. Es uno de los jugadores más importantes en la historia de nuestro fútbol colombiano. Lo recuerdan con muchísimo cariño, por ejemplo, en Corinthians, en donde también es ídolo en Independiente Santa Fe, en el América de Cali, y en muchos más equipos. Así que nosotros aquí en RTBC Noticias queremos hacer un recorrido de la vida futbolística de este gran jugador. Por imágenes como estas... El coloso de Buenaventura se ganó el respeto del fútbol mundial. Mucho antes de que ver colombianos en los grandes clubes del mundo fuera normal, Freddy lo logró. Jugador de potencia, jugador de buen disparo. Un paso brillante por Santa Fe, dos títulos colombianos con América, y un destello de fútbol total con la selección, con momentos imborrables de la historia del país como en Italia 90. ¡Chiere Colombia, Dios mío! ¡Colombia! O en el histórico 5-0 ante Argentina, en el que abrió el espectáculo a los 41. ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 Y a los 72 volvió a poner su apellido. ¡Soltos por medio río! ¡Gol! 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 Le dieron el pasaporte a Palmeiras en 1994. Un paso corto porque el histórico Nápoli lo llevó al otro lado del océano. De nuevo, su talento brilló. Uno de los más grandes del planeta cayó rendido ante el gigante colombiano. Real Madrid le dio su camiseta y aunque su paso no fue exitoso, marcó el camino de los que llegaron después. Y Rincón era también habilidoso. Desde Brasil, otro gigante paulista creyó. Corinthians lo fichó y como capitán lideró al Timao al primer título mundial de clubes. ¡Gol! 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 Se quedó en Brasil. En tierra de leyendas se jubiló en 2004. Años después lo vincularon con lavado de activos y narcotraficantes, pero una década más tarde logró demostrar su inocencia. La leyenda se dedicó al comentario en televisión y radio. Volvemos a Cali con Carlos Gutiérrez. Carlos, usted esta mañana tuvo la oportunidad de hablar con la familia de Freddy Rincón. ¿Qué le dijeron? Sí, señor. Nos trasladamos hacia el puerto sobre el Pacífico colombiano. Llegamos al barrio El Firme, allí en la zona occidental del puerto. Hablamos con los hermanos, hablamos con los sobrinos, hablamos con los demás familiares. Obviamente están consternados por esta situación. Ellos se han aferrado a la oración. Aseguran que a través de la fe y la esperanza a Freddy Rincón en los próximos días podría salir de aquí, de esta clínica Imbanaco, donde está siendo atendido. También conversamos con esos pequeños que están adelantando sus primeros pasos en el fútbol y que son apoyados precisamente por Freddy Rincón a través de un trabajo social que viene realizando en su tierra natal, Buenaventura. En la casa materna de Freddy Rincón, en Buenaventura, familiares se reunieron para orar por la recuperación del exfutbolista. Hay que confiar en que mi diosito lo va a sacar de todo esto como siempre. Ignacio Rincón Valencia, hermano mayor de Freddy, confía en el criterio de los médicos de la clínica Imbanaco que tratan al exdeportista. Me dijeron que rezara por él, entonces porque está mal, entonces uno no sabe y hay que esperar a la vez que para qué sucede. Amigos, entrenadores y hasta jugadores de la escuela de fútbol infantil, la cual Freddy apoya, esperan lo mejor para el referente del fútbol en Buenaventura y del país. Que se recupere, que pueda salir bien de esa cirugía, ya que es una leyenda completa del fútbol y que es de acá, espero que se recupere. Freddy Rincón, de 56 años, vivió y se crió en el barrio El Firme del Puerto. Seres queridos harán una cadena de oración esta noche, pidiendo además por la recuperación de las otras cuatro personas que quedaron heridas en el siniestro vial. El hijo de Freddy Rincón, Freddy Steven Rincón, aproximadamente 28 años, se encuentra aquí en la clínica Imbanaco acompañando a su papá. También está apoyado por una hermana y unas sobrinas, pues aseguran los familiares que van a estar orando y por eso se adelanta esa jornada de oración allá en Buenaventura, en el barrio El Firme, para desearle pronta recuperación a esta figura del balompié, no solo vallecaucano, también colombiano. Más adelante regresaremos nuevamente a la capital del Valle del Cauca sobre este caso lamentable que involucra a este deportista vallecaucano. Y este fin de semana surgieron nuevas versiones periodísticas que indican que en el operativo de las fuerzas militares en la vereda El Remanso, en Puerto Asís, Putumayo, murieron civiles. Y el presidente Iván Duque volvió a referirse al tema. De nuevo defendió la intervención del ejército y aseguró que se tiene información precisa de miembros de células terroristas en la zona. A su llegada a Nueva York, en donde intervendrá este martes ante el Consejo de las Naciones Unidas, el jefe del Estado respaldó la operación militar en esta región del sur del país. Esa operación es una operación que tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Para el jefe del Estado fue una operación legítima. Un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza pública y fuera de eso también la fuerza pública ha obrado conforme a todos sus protocolos. Duque reiteró que el ejército ha actuado de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario y que espera que se conozca pronto el dictamen de la Fiscalía luego de las investigaciones que el ente adelanta. En el Congreso de la República se tiene previsto para los próximos días adelantar un debate de control político al ministro de Defensa Diego Molano por estos hechos. Hay indignación en Bogotá por un terrible caso de violencia. Una niña de ocho años murió, según la versión de testigos, por una golpiza que le propinó su propio padre. La razón de la brutal agresión le exigía que aprendiera música. Los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá este sábado y tras ser trasladada al Hospital San Rafael, la niña murió este domingo. El testimonio de la hermana extra decía que la niña le decía que era bruta, que las mujeres de la casa no funcionaban y eso es lo que permitió que se llevara la imputación por el feminicidio. Según la Fiscalía, el padre de la niña la golpeó por no entender la lección de piano. Así lo dijo a RTBC Noticias, su hermana mayor. Él estaba bravo, no te voy a negar. Según la información que el hospital entregó a la Fiscalía, la niña fue brutalmente golpeada. En la clínica, las valoraciones médicas indicaron que la víctima tenía rastros de golpes en la espalda, las piernas y la cadera. Además, evidenciaron una hemorragia en el cerebro y hematomas en todo el cuerpo. El sujeto tiene medida de aseguramiento en la cárcel La Modelo en Bogotá. La Fiscalía anunció que pedirá una nueva audiencia para imputarle feminicidio agravado. Y otro hecho que causa repudio en Bogotá. El abusador en serie, cuyas víctimas eran pacientes psiquiátricas de la red pública. A este señalado agresor lo buscan con recompensa. Con una recompensa buscan las autoridades al auxiliar de enfermería del hospital La Victoria, que habría abusado de al menos 11 pacientes psiquiátricas. Hasta 20 millones de pesos ofrece la Policía Nacional para el caso del enfermero de La Victoria, que afectó a menores de edad con discapacidad. La madre de una de las pacientes dijo que a su hija la cedó, le amarró las manos y los pies y abusó sexualmente de ella. Por eso fue que pudo hacer todo lo que quiso con las pacientes que estaban ahí dentro del hospital de La Victoria. Todas habían tomado medicamentos, menos una. Ella se dio cuenta de lo que el hombre hacía con sus compañeras y lo atacó. Abuso sexualmente de cuatro pacientes en el cual ahí está mi hija vinculada. Mi hija estaba inmovilizada. Al escuchar gritos, el personal médico fue a revisar a las pacientes y encontraron que una de ellas estaba con el pantalón abajo y la ropa interior en la rodilla. Las autoridades siguen la pista del hombre, denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Las lluvias y el nivel de los ríos causaron una tragedia en Santander, exactamente en Barranca Bermeja. Una niña, al parecer, fue arrastrada por el río Negro. Las autoridades hicieron un llamado especial para estar alerta con los menores de edad. La familia Vargas Soto viajó desde Barranca Bermeja a pasar vacaciones de Semana Santa en Río Negro, lo que inició como una salida de domingo en el balneario El Remanso del municipio. Terminó en tragedia. Hacia las dos de la tarde, la menor de siete años de edad desapareció. Parece que tuviera más edad, ya tiene siete añitos, pero parece que tuviera nueve años. Es una niña muy activa, muy inteligente, muy conversadora, muy dinámica. Después de casi 20 horas de angustia y búsqueda, su cuerpo apareció. Lamentable noticia, hoy lunes santo, fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor de siete años, Salomé, en el municipio de Río Negro, en el balneario El Remanso. Al parecer, la corriente de la afluente la habría arrastrado. Las autoridades alertan a los santandereanos para estar alertas en épocas de Semana Santa. A estar muy atentos del cuidado de los menores de edad y de los adultos mayores, no a la ingesta de licor cuando se esté disfrutando en familia en estos ratos de esparcimiento. El cuerpo de la menor será trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Y las emergencias por lluvias continúan. Desde la semana pasada, Puerto Wilches, en Santander, aquí lo vamos a ubicar en el mapa. Y recordemos, ubicado en la ribera del río Magdalena, está sufriendo por la rotura de un dique. Las fuerzas del agua abrieron un boquete de unos 12 metros, Mateo. Y también hay que decir, Patricia, que al menos 454 familias han sido afectadas por las inundaciones. Barranca Bermeja es otro punto crítico por el nivel del río. Y continúan las reparaciones en el boquete de Puerto Wilches. La unión hace la fuerza. Por varios días, el río Magdalena inundó la zona rural de Vuelta Perico. Hace pocas horas culminó el bloqueo con costales para proteger cultivos y viviendas. Eso es lo que queremos, que las cosas se hagan bien hechas y que hagamos un dique bueno, que se vea que las cosas sean 15, 18 mil millones, que ya sean, pero que lo trabajen bien, bien, bien hechos. Se espera que la próxima construcción sea un dique de 15 mil millones de pesos. Más de 5 mil sacos de colicloquileno, de igual forma maquinaria amarilla. El agua represada sigue generando daños en cultivos de palma, de aceite, plátano y arroz. Hay cerca de 500 familias damnificadas. Agradecerle a la comunidad, pues las personas que verdaderamente pusieron la camiseta y aportaron un granito de arena para trabajar en este tapamiento que se hizo aquí en El Chorro. El temor de más de 5 mil ciudadanos es que las lluvias podrían incrementar en estos días, según el IDEAM. Y vean ahora La Mojana, una zona de Sucre sobre el río Cauca. Ahí nos lo va a mostrar exactamente el mapa. Allí está. En este lugar, dicen los habitantes, que desde hace 50 años vienen sufriendo inundaciones. Y allí, en el sector conocido como Caregato, las aguas rompieron el muro de contención. Como consecuencia, 21 mil hectáreas de tierra quedaron inundadas. Cultivos de arroz, animales y unas 5 mil personas están afectadas. Sin esperanzas y recogiendo los enseres, así están los habitantes de La Mojana en la depresión momposina, ante la nueva rotura del boquete Caregato por la creciente del río Cauca. Es una afectación no solamente de un año, esto es por varios años, porque lo que se ve perdido no se va a recuperar así tan pronto. El hueco generado por la corriente del río Cauca ya superó los 400 metros e inundó varias hectáreas de cultivos. Todavía estamos esperando las anheladas ayudas que el gobierno nacional ofreció a los campesinos que han perdido por causa de la inundación de Cara de Gato. La lluvia no cesa por estos días y el caudal parece imparable. Son ocho meses que estar bajo agua. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sigue trabajando en la zona, tratando de disminuir el daño. Y es complejo el panorama para cerca de 200 personas desplazadas que llegaron al casco urbano de Buenaventura. Ellos tuvieron que abandonar sus viviendas en el Bajo Calima, huyendo de enfrentamientos entre grupos ilegales. Un viacrucis ha vivido Jauer González Caicedo por enfrentamientos entre miembros del ELN y disidentes de las FARC en la vereda San Isidro de Buenaventura, ubicado a un lado del río San Juan, entre Chocó y Valle del Cauca. Por medio de la violencia tuvimos que salir, dejando todas sus cosas en las comunidades. Igual allá quedaron amigos, hermanos, que no quisieron salir. Cargando la cruz como víctima del conflicto, Jauer logró llegar a un lugar seguro después de horas de caminar por el Bajo Calimá. Está como refugiado en el Coliseo del Puerto. Y no más necesitamos respuesta del gobierno nacional, en qué lo puede colaborar, la seguridad más que todo, tener en el territorio. Fueron 160 campesinos del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra que abandonaron su tierra debido a la confrontación armada. Fue bastante complejo porque pues ya los dos grupos ya estaban en contacto y entonces ahí nos tocó que a nosotros abandonar nuestra comunidad, que somos la última comunidad que estamos abandonando el territorio. Las autoridades y la Iglesia Católica atienden con ayudas humanitarias a los desplazados. Hemos estado atentos a su atención, a brindarle las medidas de emergencia, de inmediatez. Pues al final pues se acordó estar una gran mayoría aquí en el Coliseo. La comunidad pide que el conflicto cese para regresar a su tierra. Y en el noticiero de las regiones llegó el momento de conocer más noticias del país, de la mano de los reporteros de la Radio Nacional de Colombia y por supuesto de nuestros corresponsales. En Florencia y los otros 15 municipios de Caquetá, las comunidades deberán permanecer en alerta ante la posibilidad de lluvias intensas en los próximos días. Así lo advirtieron las autoridades locales y regionales, que también hicieron un llamado a los cerca de 5.000 visitantes que esperan a desarrollar actividades turísticas de manera prudente para mitigar riesgos en los ríos y balnearios. Autoridades de emergencia del municipio de Abreaquí en el occidente del departamento de Antioquia encontraron el último cuerpo de las 14 víctimas de la avalancha de la mina El Porvenir en zona rural de esta localidad. Además, como medida de precaución, 90 capesinos fueron evacuados de manera preventiva ante el riesgo inminente por las fuertes lluvias que se presentan en esta región de Antioquia. El municipio de Antioquia se encuentra totalmente incomunicado hacia la ciudad de Paso, en municipios aledaños, luego de las fuertes lluvias que han ocasionado deslizamientos en las entradas a esta población del departamento de Nariño. En el municipio de Salgar, Antioquia, se recuperan los heridos del accidente de un bus escalera que cayó a uno de los afluentes de esa localidad. En total son 27 pacientes que se encuentran fuera de peligro, mientras que seis personas se encuentran con pronóstico reservado. De acuerdo con el reporte del Hospital San José de ese municipio, se confirma la muerte del caficultor Ancísar Betancur Rojas, víctima fatal de este hecho. Iniciamos Colombia en mi elección 2022 con reacciones. El tema entre los aspirantes a la presidencia fue la operación del ejército en Putumayo, según el gobierno, legítima, según las comunidades con civiles muertos. Una de las reacciones más polémicas fue del candidato Enrique Gómez, respaldó al ejército y atacó a la prensa. Varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país. La Fundación para la Libertad de Prensa pidió al candidato rectificar sus acusaciones. Los señalamientos del candidato Enrique Gómez son altamente irresponsables, ya que ponen en peligro la integridad de los y las periodistas que trabajan en los medios. Ingrid Betancur pidió que no haya impunidad y que se esclarezcan los hechos. No podemos seguir teniendo una fiscalía que viaja en los helicópteros militares a precisamente investigar los sucesos cometidos por personal del ejército. Gustavo Petro dijo que la operación militar fue una masacre. Se trata de un crimen de guerra, indudablemente, por capturar unos disidentes matan varios miembros de la población civil. Eso se llama crimen de guerra. Por su parte, John Milton Rodríguez defendió a la fuerza pública y pidió a los candidatos no aprovecharse de la situación para hacer política. Se trata de capitalizar cualquier circunstancia en esas operaciones militares para meterle política a esto y para tratar de sacar el mayor fruto político a través de la votación. Sergio Fajardo dijo en Twitter que el ejército no puede asesinar civiles. Las informaciones periodísticas de los medios de comunicación que han hecho la investigación, que han ido allá, nos suscitan cada día más preguntas. Federico Gutiérrez, aunque pidió celeridad en la investigación, resaltó la labor de la fuerza pública. Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los derechos humanos. Rodolfo Hernández cuestionó los hechos. Un milagro sería que se hiciera justicia y el gobierno respondiera por lo que pasó en el Putumayo. Hasta el momento, el candidato Luis Pérez no se ha pronunciado al respecto. Siete de la noche, 27 minutos. Inició la semana y algunos candidatos continúan su correría por el país para conocer de primera mano las opiniones y, por supuesto, las preocupaciones de los colombianos. Más actividad de los candidatos a continuación. El candidato Sergio Fajardo sigue visitando las regiones. Hoy llegó a Pereira, donde tuvo una caminata y una jornada de volanteo. A esta hora se encuentra reunido con ciudadanos para socializar su plan de gobierno. Rodolfo Hernández desarrolla agenda en Bucaramanga y desde su sede pide no votar por quienes prometen cambiar el país que han destruido. Después de dejarnos sin trabajo, ahora nos dicen que van a crear trabajo. Después de décadas de corrupción, ahora nos vienen a decir que van a terminar con la corrupción. Sé que somos millones los que vamos a usar nuestros votos para no permitir que nos vuelvan a joder. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Enrique Gómez, John Milton Rodríguez y Luis Pérez cumplieron agendas privadas. Y llegó la hora de los momentos. Hoy por cuenta del candidato presidencial John Milton Rodríguez, quien estuvo en el programa Conectados con Álvaro García. Los invito a ver algunos momentos de la entrevista. Durante la entrevista, el aspirante presidencial califica su pretensión como una misión. Para mí es importante, digamos, como escuchar y oír las personas que están al lado de uno, que están en las regiones, viviendo unas realidades muy difíciles en Colombia. Fijó su posición en el tema pensional. Las pensiones son sagradas, no se pueden expropiar. Habló de los otros candidatos presidenciales. De Petro. Sus propuestas son irresponsables, no son realizables. FICO. FICO necesita más argumento y más solidez en las propuestas que está desarrollando para el país. Fajardo. No tiene unas propuestas claras y sólidas sobre los diferentes temas que el país necesita. Ingrid. Ingrid es una persona que está volviendo al país a tomar el ritmo de Colombia. Pienso que le falta un poquito más. Rodolfo Hernández. Rodolfo es un hombre disruptivo, es un hombre que rompe con los esquemas, pero es un hombre que tiene que darle claridad a Colombia. Enrique Gómez. Es un hombre de un gran corazón. Yo tengo una diferencia con él, es en la parte de las drogas, porque él piensa en la despenalización de las drogas. Yo no lo comparto. Luis Pérez. Con eso que hizo de la hojita de marihuana en la bandera de Colombia, pues sí tiene que repensar eso. No podemos cambiar el escudo por la hoja de marihuana. El presidente Iván Duque cumplió el primer día de su agenda en su visita a Nueva York. El mandatario nacional se reunió con empresarios y presentó una propuesta de inversión ambiental para Colombia. Este martes intervendrá ante el Consejo de las Naciones Unidas. Este sonido de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York dio inicio a la puesta en marcha de la taxonomía verde, que permitirá enfrentar los desafíos ambientales y sociales del planeta. Vinculado a todas las expectativas de política pública que tiene que ver con transición energética, transporte limpio, lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, captura de emisiones. Con esta iniciativa se busca además canalizar inversiones en materia ambiental. Esta es una oportunidad donde estamos demostrando que un dólar invertido en Colombia es un dólar más verde que invertido en otro lugar, sobre todo sobre una base. Y es que por cada punto del PIB somos uno de los países con menores emisiones en América Latina y el Caribe. Duque se reunió con empresarios estadounidenses donde los invitó a invertir en Colombia. También sostuvo encuentros con financieros privados en donde trató el tema de transición energética. Mañana intervendrá ante el Consejo de las Naciones Unidas donde explicará los mecanismos de implementación de los acuerdos de paz. Buenas noches, momento para conectarnos con la información internacional. En el día 47 de la guerra en Ucrania, Rusia asegura que destruyó sistemas de defensa aérea ucranianos y que intensificó su presión en ciudades como Mariupol. Ucrania opera a modo de un rompecabezas. Organizar las piezas que permitan armar la radiografía de la guerra que asentaron en ella no es un sofisticado proceso, al contrario es uno que se hace así. Cara a cara con lo que va relatando de a pocos, el urbano campo de batalla con las pistas que reúne y donde Rusia se recoge. Justamente, el repliegue del músculo militar ruso a las afueras de Kiev es usado como insumo para proyectar el redireccionamiento hacia el este de la ofensiva del Kremlin en la rota Ucrania. El enemigo completó el reagrupamiento de sus unidades y las trasladó a Donetsk y Lugansk. La actividad militar y el combate comenzarán pronto en esos territorios. Precisamente el presidente Trotamundos, que le ha dado la vuelta al globo de forma digital con su más reciente estación en Corea del Sur, plantea que recibir armas no solo traduce salvar vidas ucranianas, sino también frenar la agresión rusa en el continente. No hay esperanza que Rusia simplemente se detenga por sí sola, que prevalezca la razón y sus líderes se nieguen a continuar la guerra. Rusia solo puede ser obligada a hacerlo. Pero sin concretarse aún una ventaja estratégica ucraniana en su propio suelo, Rusia sigue dictando su presente y lo que ejecuta en los venideros siete días determinará el curso de esta guerra que ocupa la atención de todo un planeta. En la información deportiva seguimos hablando de Freddy Eusebio Rincón, el coloso de Buenaventura, porque hay que decir que su momento de mayor esplendor en lo futbolístico llegó en los años 90 y los equipos que lo tuvieron en su nómina y también los jugadores que lo acompañaron en todo este proceso han estado muy atentos a este proceso de salud crítico que atraviesa el jugador colombiano. Y todos coinciden en decir, fuerza Freddy. Freddy ha dejado huellas imborrables en hombres como Jorge Luis Pinto. A raíz de mis viajes al extranjero, la posibilidad de que él fuera, hemos estado en relativo contacto, esa es la verdad. También se volvió compañero de aventuras y hermano de la vida de Adolfo el Tren Valencia. Siempre hemos sido como unos hermanos porque nosotros todo lo que fue Mundial de 94, Mundial de 98, siempre estuvimos juntos, compañeros de habitación. Su huella llegó hasta el Real Madrid, equipo con el que fichó en 1995. Desde el Real Madrid, toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento. Y también de un club del que es histórico, Corinthians de Brasil. Todas nuestras oraciones están con nuestro campeón mundial, Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tránsito en Cali. Fuerza, Freddy. El coloso se ha destacado incluso en la presentación y el comentario deportivo, pero sin duda han sido sus goles y su fútbol lo que ha marcado a una generación. Y seguimos muy atentos al estado de salud del coloso de Buenaventura, de Freddy Rincón. Por eso otra vez regresamos a la ciudad de Cali, porque a las afueras de la clínica. Continúa nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué se sabe? ¿Qué avances tenemos del estado de salud de Freddy Rincón? ¿Y cuándo podemos esperar otro parte médico? Adelante. Hola, Vanessa. Sí, señora. Mañana hacia las 6 y 15 de la mañana, de acuerdo con lo que han manifestado las directivas médicas de aquí de la clínica Imbanaco, estarán entregando un tercer parte médico. Esto depende de la evolución que haya tenido Freddy Rincón luego de esta intervención quirúrgica que se le hizo a lo largo de la tarde de hoy, que duró un poco más de dos horas. Han dicho las directivas que a esa hora se conocerá nuevamente cuál es el estado de salud de la figura del fútbol profesional colombiano y el admirado por muchos, no sólo aquí en el Valle del Cauca, sino también en el resto del país. Entre tanto, déjeme decirle que el conductor del bus tiene 28 años. Él se encuentra recluido en la clínica San Fernando. Estaba muy cerca aquí a la clínica Imbanaco y de acuerdo con el reporte médico, él fue intervenido quirúrgicamente hacia el mediodía de hoy. Allí se le practicó, sufrió una fractura de rodilla y de tibia en la parte izquierda. Y de acuerdo con el reporte médico, pues ha venido evolucionando de manera favorable. Hay dos personas más, una mujer de 43 años y una joven de 20 que fueron llevadas a un centro asistencial a la clínica Colombia, ubicada también en el sur de la ciudad. La mujer de 43 presenta lesiones leves, mientras que la joven, sin ninguna explicación, salió del centro asistencial. Información a esta hora de la noche en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, CRTBC, Noticias Conectados, 24-7. Muchísimas gracias, Carlos, por la completa información. Nosotros seguiremos muy atentos al estado de salud de Freddy Rincón. Fuerza, Freddy. Y mañana, por supuesto, en nuestra emisión del mediodía, tendremos más detalles de este informe y este parte médico. Pero bueno, cambiamos un poco de tema, vamos con más deportes, con los hechos deportivos del día, con Nairo Quintana, que también sufrió dos caídas en el tour de Turquía. Pues todo esto pasó en la segunda etapa. La primera caída se produjo a la falta de 38 kilómetros cuando Nairo, a la izquierda de la imagen, se sale de la ruta junto a un corredor del Bike Exchange. El percance no tuvo consecuencias y Nairo se recuperó y continuó en la carrera. La segunda caída se dio cuando faltaban 3 kilómetros y Quintana venía en el grupo principal. Pero afortunadamente los demás corredores lo esquivaron y esta segunda caída no tuvo consecuencias. Nairo Quintana se ubica en la casilla 80 de la General a 1.58 del líder. A todos los fanáticos de Los Simpsons, les cuento que después de 33 años de estar al aire, por primera vez van a estrenar un capítulo en el que hay un personaje sordomudo que habla en lenguaje de señas. Esto ha sido todo un reto para los libretistas y para los productores, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero Los Simpsons tienen solo cuatro dedos. Así que después de un montón de reuniones con especialistas del lenguaje de señas, creo que lograron algo bastante acertado, según dijeron ellos mismos. Este personaje viene siendo el hijo de Murphy en Sidas Sangrantes, que ya falleció en temporadas anteriores y era el profesor y el músico que había inspirado a Lisa a tocar saxofón. También les cuento que si todavía no tienen planes para esta Semana Santa, Lord Cultura tiene tres obras recomendadas para que vayan a ver en el Festival Iberoamericano de Teatro. Tan solo queda una semana para que el Festival Iberoamericano de Teatro baje el telón. Por eso le traigo tres obras recomendadas para que se anime a ir en esta Semana Santa. Si lo suyo es el misterio, no se puede perder el hambre o quién secuestró a Orson Welles. Obras sobre una cadena de desapariciones que van cobrando sentido al recibir llamadas anónimas. Pruebas que apuntan a cinco mujeres escritoras que viven en un apartamento, cada una con una particularidad que hará de esta investigación una verdadera odisea. Pero si a usted le gusta el humor, su obra es Ja, 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 una puesta en escena donde la risa es la protagonista y lo insólito se cruza constantemente con la apariencia. Trae un poco de acrobacias y arraigos sobre la cultura clown que sumerge al público en el universo de un dúo de payasos que parecen sacados de los dibujos animados. Ahora, si usted prefiere la danza teatro, la obra que le recomiendo es El Perdón. Un espectáculo que se inspira en el testimonio de la actriz y bailarina Juana Costa, el asesinato de su padre y su búsqueda por soltar el dolor y el rencor. Era una superheroína de los peores sentimientos que puede albergar un ser humano. La puesta en escena explora los recovecos del alma y pretende responder la pregunta de cómo cortar el círculo de la violencia para no perpetuarla. Antes. Estamos en el antes. Y esta no es una buena noticia para aquellos que les gusta el pan. El pan es uno de los productos más golpeados por el alza en el precio de los alimentos y los costos en los insumos. Averiguamos en algunas panaderías en Bogotá y ya es imposible conseguir un pan en menos de 700 pesos. Para los gremios no es extraño que el pan alcance los 700 pesos cuando habitualmente valía 500 pesos. Incluso, algunos panaderos cobraban un precio inferior. Duramos que hace más o menos como seis meses haciendo pan de 200. El pan va a seguir subiendo y va a seguir dividiendo su tamaño en la medida en que se prolongue el conflicto Rusia-Ucrania. Y es que Colombia según la ANDI importa el 99% del trigo que se utiliza para la producción de harina de trigo. Al no estar disponible el abastecimiento de esos dos grandes productores la demanda se concentra en países tradicionalmente abastecedores como Estados Unidos Canadá y Argentina y debido a los problemas que han habido climáticos en el cono sur no hay la oferta. Como consecuencia para muchos se ha convertido en un alimento de lujo y ya han pensado cómo sustituirlo. Comprando harina de trigo hacer arecuelas o arepas. Colombia produce tan solo 6.800 toneladas de trigo cuando el consumo es de 1,8 millones indicolante. El precio del dólar bajó 33 pesos con 25 centavos y llegó a 3.744 pesos con 16 centavos. El precio interno de la carga de café subió 28 mil pesos y quedó en 2 millones 72 mil pesos. A menos 17,8% cayó la confianza del consumidor colombiano en marzo debido a la menor disposición a comprar vivienda. 96,8% de las empresas en Colombia están trabajando actualmente bajo la modalidad de presencialidad. Golpe a una banda de robo en Bogotá y la decisión de la Corte para proteger a las mujeres después del divorcio en el siguiente resumen informativo en un minuto. En Bogotá fueron desarticuladas tres bandas delincuenciales dedicadas a robar personas, residencias y establecimientos comerciales y también al tráfico de estupefacientes. En lo corrido de este año van 59 estructuras afectadas y 245 personas han sido capturadas. Empleado de una entidad bancaria fue enviado a prisión por supuestamente robar cerca de mil millones de pesos de las cuentas de los ahorradores. Según los investigadores el cargo que desempeñaba le permitía ingresar sin restricciones a la plataforma virtual y así crear códigos, acceder a los productos financieros de los clientes y hacer traslados de dinero de manera ilícita. Una ciudadana denunció una grave agresión homofóbica en Bogotá. Los hechos se desarrollaron en la madrugada de este domingo en la localidad de Chapinero. Seis personas resultaron lesionadas y ya las autoridades están tras la pista de los agresores. La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República que adopte medidas que permitan contrarrestar la falta de protección de las mujeres después de un divorcio o lo relacionado con la cuota alimentaria. Y una de las iglesias más bellas del país reabrió sus puertas. Estamos hablando de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro. Volverá a ser epicentro de peregrinación en Santander. Eso sí, con un aforo limitado. La Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro, considerada bien de interés cultural nacional, reabrió sus puertas a los feligreses después de 22 meses. Me siento muy feliz de saber que ya el Socorro cuenta con esta reapertura de la Basílica para Semana Santa. La joya arquitectónica recibió el reforzamiento de su estructura y aunque será uno de los epicentros más visitados en Semana Santa, solo podrá tener la mitad del aforo durante los actos litúrgicos. Con restricciones y con aforo, pero ya podemos estar realizando estas celebraciones, la lituria y todo en la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro. Construida en 1873, recibió una inversión de 700 millones de pesos para su restauración. Debemos usar tapabocas, no debemos aglomerarnos, debemos tener claros los puntos de entrada, de salida, seguir las indicaciones de quienes nos guían. Los feligreses deberán inscribirse antes para poder ingresar a esta joya del siglo XIX. Al ser los candidatos con mayoría de votos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en segunda vuelta para definir quién asumirá la presidencia de Francia el próximo 24 de abril. El desarrollo de esta y más noticias políticas en el mundo a continuación. El destino de Francia para los próximos cinco años se definirá en los siguientes 13 días y ellos dos, Marine Le Pen, rostro de la extrema derecha y Emmanuel Macron, el presidente candidato, reanudaron sus agendas de campaña para abatirse en segunda vuelta con visiones opuestas del rol del país galo a nivel regional, aún más vigente por cuenta de la coyuntura de la guerra en Ucrania. En América Latina, México vivió un ejercicio democrático con la capacidad de determinar si su presidente Andrés Manuel López Obrador dejaba anticipadamente el poder o tenía luz verde para culminar su mandato en 2024. La inédita consulta lo confirmó en su cargo, aunque no gozó de la afluencia de participación esperada. AMLO anuló su voto escribiendo en la papeleta Viva Zapata y asegurando que no perseguirá la reelección. En el sur de Asia, el legislativo en Pakistán eligió al líder de la liga musulmana Sheikh Bashariz como nuevo primer ministro luego que Imran Khan, que ocupaba el cargo desde 2018, fuera destituido vía moción de censura tras varias semanas de crisis política en el país dotado de armas nucleares. Llegamos a oportunidades. Atención mercaderistas e impulsadores en Nariño porque hay disponibles 203 vacantes. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. Tomen nota. En oportunidades para que mercaderistas e impulsadores trabajen en Nariño, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Nariño, seleccione el ítem ventas y servicios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo seis meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 203 vacantes con salarios desde un millón a millón 500 mil pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Ipiales, San Juan de Pasto y Samaniego. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos y muy importante, si quieres seguir informado 24 7 nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Extensas lagunas y centenares de frailejones conforman la majestuosidad del páramo de Santa Urbana. Regiones sorprendentes en RTBC Noticias. ¡Gracias! 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 Lunes de emprendimientos en RTBC Noticias. Mujeres campesinas de una vereda en La Vega, Cundinamarca son expertas en productos derivados del plátano. Vean ustedes. Producimos patacón precocido empacado al vacío. Es una asociación que la conformamos buscando mejorar la calidad de vida de nosotras las mujeres y pues todos los integrantes de la asociación para mejorar la calidad de vida en las familias. Estando en un curso del SENA vino un profesor y en 10 minutos nos dio como unas patas para hacer cosas con derivados del plátano y nos enseñó a hacer croquetas, nos enseñó a hacer canastillas, patacones y el SENA nos prestó una selladura que nosotros ni siquiera conocíamos. Nosotros distribuimos a restaurantes, supermercados, nosotros no le aplicamos ningún conservante, nada, el conservante que tiene ese plátano es empacado al vacío. La meta de nosotros es llegar a venderle a cadenas de almacenes, a supermercados grandes donde nosotros tengamos y podamos devengar un buen sustento de esto. Nosotras somos un grupo de mujeres emprendedoras que hemos ido poco a poco saliendo adelante, queremos llegar más lejos, por lo tanto les pedimos nos colaboren comprando nuestro producto que es de muy buena calidad. Y seguimos con más información deportiva de todo lo que sucedió en la fecha número 15 de nuestra Liga de Fútbol en Colombia y pues bueno, hinchas de Atlético Nacional están contentos porque le ganaron en su casa en el Clásico a la América de Cali pero yo sé que en estudio también está muy contenta Patricia Pardo y muchos compañeros porque Millonarios ya también está clasificado lo mismo que el Deportes Tolima pero pasaron cositas que nos dejan en esta crónica de la jornada como por ejemplo momentos bastante picantes de Miguel Ángel Borja con Teófilo Gutiérrez y también con el profesor Juan Carlos Osorio. Un marco inigualable en el Atanasio con imágenes que llamaron la atención y con un triunfo en el Clásico 2 por 0 que selló la clasificación. Estamos con los pies en la tierra de lo que sigue acá en adelante vamos pasito a pasito y tratar de buscar el título. En Cali la palabra polémica trae un sinónimo inconfundible y predecible Teófilo Gutiérrez. Pero Borja no habló más bien actuó y aumentó la controversia con el empate del Junior al 92. Por no haber conseguido el triunfo no voy a dejar de reconocer el mérito al esfuerzo. Santa Fe sigue en un vaivén el equipo de Cardet y Cayoante Envigado y sigue mostrando dudas en varios sectores del campo. No se nos dio lo que buscábamos pero bueno conforme con la actitud del equipo. Con Nacional, Tolima y millonarios clasificados quedan 5 fechas 15 puntos y 5 puestos en disputa para jugar las finales de la Liga Colombiana. Y por supuesto no nos podemos despedir sin ver el resumen deportivo del día que incluye fútbol femenino y la participación de las nuestras en el sudamericano sub-20 de Chile que ustedes pueden vivir por señal Colombia también tendremos tenis y un poco de béisbol. El colombiano Oscar Mercado anotó su segundo honrón de la temporada jugando para los guardianes de Cleveland. El batazo al jardín izquierdo remolcó su séptima carrera de la temporada y es su segundo honrón entre domingo y lunes. Los tenistas Juan Sebastián Cavall y Robert Fara comenzaron con victoria en el Masters de Monte Carlo venciendo a la pareja belga conformada por Sander Villé y Joran Fijén. Tras el mal inicio esperan conseguir su primer título en esta competencia que irá hasta el 17 de abril. La selección Colombia Femenina sub-20 jugará su tercer partido del sudamericano este martes ante su seminar de Perú. Las tricolores suman dos empates en igual número de salidas por lo que se hace imperioso conseguir una victoria buscando la clasificación. El partido tendrá transmisión de señal Colombia a partir de las 3 de la tarde. Y 90 mil efectivos se han desplegado en todo el país para garantizar la seguridad en Semana Santa. El trabajo interinstitucional coordinado en el oriente del país este año tendrá apoyo aéreo con drones y aviones no tripulados. Así, se garantizará la seguridad de los viajeros en Semana Santa. Queremos invitarlos para que puedan venir con sus familias, para que puedan realizar las diferentes actividades en las diferentes partes urbanas como rurales. Teniendo en cuenta que esta es una temporada de lluvias, las autoridades en los departamentos de Meta, Guaviare y Baupés han alistado un dispositivo que también incluye personal para atención de emergencias. Los ciudadanos deben estar muy atentos y alertas, pero también tenemos un componente del ejército que ha llegado especialmente a prestar ese servicio a todos los ciudadanos. La campaña Viaje Seguro tiene una razón clara. Esperan que por las vías de estos departamentos se desplacen al menos 200 mil viajeros. Asimismo, las salidas y corredores de Cundinamarca tendrán puntos de control en diferentes tramos. Son más de 1.500 hombres distribuidos en 50 puntos de control en el eje vial tanto nacional como en vías terciarias intermunicipales. El llamado es a respetar a todos los actores viales. Normalmente, cuando esto suena entran los payasos. Pero esa no era la idea de Julius Fucsic. Fue un compositor checo e integrante del Partido Comunista Checo que nació en Praga en 1872 y se murió en Berlín en 1916 asesinado por el régimen nazi. Además, fue director de bandas de guerra, así que la mayoría de sus obras eran polcas, valses y marchas que escribía para que fueran interpretadas en este formato. Algunos dicen que es el Susa Bohemio. Porque era de Bohemia. Refiriéndose a John Philip Susa, el compositor estadounidense que fue capitán de la Marina y que compuso alrededor de 100 marchas, entre esas, la famosísima Barras y Estrellas por siempre. Pero yo digo que viene siendo al revés. Susa es el Fucsic americano porque mientras Susa escribió alrededor de 100 marchas, Julius Fucsic escribió más de 300. Hablemos de las bandas de guerra. Son formatos con instrumentos de percusión y viento, sobre todo metales, que a lo largo de la historia se han usado en los entornos militares. Tienen varias funciones, marcar el paso de los soldados cuando marchan, anunciar eventos militares como batallas, por ejemplo, o celebrar victorias. La idea siempre fue usar la música para activar los soldados antes de la guerra. Algo así como cuando los deportistas antes de entrar a la cancha se ponen audífonos y se los quitan justo cuando va a comenzar el partido. Dicho esto, Fucsic formó parte del 49º Regimiento Austro-Húngaro como músico militar, o sea, fue parte del ejército pero como músico. Al principio tocaba con la banda de Krems, cerca al Danubio, era percusionista, luego pasó a la de Viena y finalmente se volvió director de la del 86º Regimiento en Sarajevo. Esos ordinales me van a matar. Y precisamente en Sarajevo compuso la entrada de los gladiadores. al principio esta pieza se llamaba Gran Marcha Cromática y no es difícil suponer por qué, porque está hecha a partir de escalas cromáticas, o sea, esta. Pero como Fucsic tenía una profundísima admiración por los romanos y por la disciplina de los combatientes armados, le cambió el nombre a la entrada de los gladiadores. Era una cosa energética que tenía como objetivo llenar a los guerreros de energía, de fuerza, de valor. ¡Esto es Esparta! Y así fue por un buen tiempo hasta que en 1901 un editor estadounidense que se llamaba Carl Fisher publicó un arreglo de esa marcha que había hecho otro compositor que se llamaba Luis Philippe Laujando, pero para Banda de Vientos y le puso como título Truenos y Llamas. Esa fue la que todos los estadounidenses usaron para darle paso a los payasos. Lo que me queda a mí es que la guerra es una payasada de circo, así que paz y amor para todos. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. RTBC Noticias Emisión Central El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Todos los colombianos reclamamos empleo, empleo y empleo. Con la nueva economía verde del cannabis se van a generar 3 millones de empleos. Se harán exportaciones por más de 40 mil millones de dólares. Garantizo bajar el IVA del 19 al 6% y al mismo tiempo eliminar todas las exenciones tributarias y así vamos a recoger más dinero. ¡Vispe!